¡Wow! Me demoré como 20 minutos en cámara arriba, cámara abajo, más acá, más allá, que no se vea esto, el contraluz. Estamos en pleno invierno acá en Santiago y la verdad es que hoy día está pronosticado lluvia. Cambio climático y esas cosas hacen de que hoy día haya un sol maravilloso. Así que bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del Ni Tan Seria. ¿Y por qué YouTube te recomendó esto? Quizás tú tejes, quizás tejes a crochet, a palillo, ya has buscado en algún momento en YouTube algo acerca de esta información. Bueno, ¿y por qué estás acá? Porque te cuento que el Ni Tan Seria, Ni significa tejido, y es un espacio no formal de aprendizaje y conversación en relación a las fibras, a las lanas, al palillo, al crochet, a los patrones, a todo el mundo que engloba este lindo oficio, esta linda manualidad. Así que estos son videos largos, pero no esperes aprender algo flashy rápido como un reel de Instagram o de otro lado donde pasas y pasas y pasas. No, esto es más contemplativo, más de audio. Así que si quieres que sea tu compañía mientras tejes o mientras haces la comida o lavas los platos, bueno, muchas gracias por dejarme entrar en tu casita y escucharme, porque aquí mi vida gira básicamente en torno al tejido hace muchos años. Entonces, en el día a día hay mucho que aprender, mucho que compartir con ustedes, muchas lanas que me llegan, que pruebo, que muestro, hilados internacionales, chilenos, cosas que destacar. A propósito de cosas que destacar, en este capítulo van a encontrar algo muy lindo, que es una conversación con las chicas que están detrás de Revista La Hebra. Una linda conversación con la Camila Padilla, Jezabeth Bueno e Iris Mora. Las conocerán porque ellas son diseñadoras ya de tejidos, de patrones de tejidos en Chile y juntaron sus fuerzas para convertir en Capitán Planeta. Juntaron todos sus talentos, su fuerza, su energía para crear una linda revista hecha en Chile, pero la convocatoria va a toda la habla hispana. Entonces, si tú eres de esas personas que me dice y me escribe por Instagram oye, pero esto está en inglés, no lo entiendo, este patrón está en inglés, no lo entiendo, Revista La Hebra es lo tuyo. Es una edición hermosa, de verdad, que muy bien hecha, nada que envidiarle y a la altura de todo el mundo, de los más finos productos editoriales de tejido, Revista La Hebra es una compilación de patrones en español, ya sea tejido a palillo o a crochet, y el trabajo de ellas ha sido increíble. Y la idea de conversar tras ellas es que ustedes sepan el mazo trabajo que hay detrás de estas ediciones. ¿Qué pasa con las fotografías, los retoques, los paso a paso? ¿Cómo eligen ellas los patrones? Si es que ustedes son aquellos que les gusta tejer y quizás han diseñado una que otra prenda desde su corazón, con sus manitos y full creatividad, y quieres publicar con ellas, puedes aprender un poco más acerca de esto, de lo que involucra hacer esta revista y que, bueno, a través de que conozcan ustedes el trabajo que hay acá, también se atrevan a apoyarlas. Y porque además de apoyar la revista, están apoyando a lo que es el diseño y el crear patrones en español para la comunidad de habla hispana, porque además hay una remuneración detrás de todo este trabajo, se le paga a las diseñadoras. Entonces ese pago viene de su aporte, de que compren la revista. Así que esa es la idea de haber conversado con ellas, saber cuáles han sido las dificultades, las cosas graciosas, y también hay mucha fotografía y video que les agradezco que me permitieron tener para compartirlo con ustedes y sepan que hay detrás de la revista La Hebra. Creo que no lo he hecho hace mucho rato, me presento. Mi nombre es Marina Torreblanca, tengo 38 años y vivo en la linda ciudad de Santiago, Chile. A mí me gusta Santiago, me gusta Santiago. Creo que tiene muchas cosas cerca. Donde vivo hay mucha tienda de lana y conozco mucha gente que está a mi alrededor por acá. Entonces me gusta esta vida de ciudad. También porque me permite tomar mi auto o mis pies y salir a visitar fábricas de tejido, ir a conocer a amigas tejedoras, tener reuniones, tener reuniones no tan solo como de trabajo del mundo del tejido, sino que reuniones de amigas, juntarnos a tomar un café. Entonces aquí vivo yo. De aquí soy yo. Salud y bienvenidas a todas las que nunca me habían visto y bienvenidos también a todos los que nunca me habían visto. Pero esto es una serie de videos y estoy trabajando mucho, mucho, mucho para que haya muchos más. Y estoy en una fase de energía genial que quiero compartir con ustedes. Así que estoy grabando harto, editando harto y además de esta energía linda que está volviendo, no sé si tiene que ver con que está terminando la pandemia, con bajar un poco eso, o con que vuelve más una nueva normalidad, estoy también retomando los talleres de tejido que hago de manera online. Y aquí quiero hacer una distinción. Si quieres aprender de tejido, hay muchas cosas que comparto de manera gratuita. En mi blog, en Instagram, aquí mismo, en este YouTube, puedes encontrar tutoriales y cosas de forma gratuita. Pero también hago talleres pagados. Y eso es lo que me hace pagar, o sea, parar, la miollita. Esos talleres son personalizados y bueno, en Instagram les digo qué van a aprender, cómo son las inscripciones y normalmente son de forma online para que cualquier persona en el mundo pueda tomarlo conmigo de habla hispana. Así que eso también es mucha energía invertida y energía que quiero entregar. Así que feliz también de estar retomando los talleres semana a semana, los talleres de tejido para estar con ustedes en algún Zoom, enseñándoles y escuchándolas, sus dudas. De repente hay cosas tan básicas que no sabemos a quién preguntar y nos da vergüenza y todas esas cosas. El espacio de aprendizaje donde todos aprendemos, porque yo también aprendo mucho, es ese. Y bueno, también si quieren mandarme un mensajito, un saludo o cualquier cosa por el Instagram o acá, se los agradezco un montón porque de verdad los mensajes de agradecimiento que han ocurrido acá por el Ni Tan Seria, por volver a grabar estos videos, que ya este es el número 52. Ha sido impresionante, de verdad que emocionada y van a ver más adelante hasta las lágrimas. La cantidad de mensajes bonitos que me han llegado ha sido como una avalancha, un tsunami de mensajes hermosos, de muchas gracias por volver, te echaba de menos, qué rico saber de ti, nos falta más Mateo, qué bacán es la duna, y una serie de cosas que de verdad se agradecen y hacen que una haga esto porque es básicamente un trabajo que uno está semana tras semana, día tras día, grabando y editando y buscando contenido interesante para ustedes, como les decía, de manera no formal. Así que han sido muchos los mensajes lindos y se los agradezco un montón, un montón. No tengo tiempo ni energía para ponerlos porque los pondría todo acá, pero de verdad que estoy con el corazón así gigante, gigante y muchas, muchas gracias por decírmelo. Cada uno que leo, de verdad que cada uno se queda en mi corazón. Cada marina que me escribe, me han salido varias marinas, muchas tocallas, y yo le escribo tocalla, pero ha salido mucha chica de España y de Uruguay que se llama Marina y de Argentina. Él me escribe en sus realidades paralelas también como Marina, y ha sido muy lindo eso, porque mi nombre no es muy común, pero bueno. Además de la conversación con las chiquillas de la hebra que van a ver en este capítulo que, ah, debo decir, lo mejor para el último, esa conversación de las chicas de la hebra está al final del capítulo, en este capítulo que dura aproximadamente una hora. 30, 40 minutos de este capítulo son de esa conversación. Así que quédense hasta el final porque es muy, muy interesante y vale la pena conocer todo lo que hay detrás de ese trabajo editorial. Lo otro que van a ver acá es esta foto con la que ustedes hicieron click, que no es un clickbait, no es mentira, no es falso, es cierto. Tomé mi tijera y recorté el puño de ese tejido. Y no lo hice como para impresionar, no lo hice como para uy, soy tan atrevida y tan... No, la verdad es que era la mejor forma de hacerlo porque de ambos puños, el primero, empecé a desarmarlo fila a fila. Y la verdad es que ese hilado al ser una mecha ya por el roce, por el uso, por el bloqueo, ya estaba con un poco de peeling y costó mucho desarmarlo. No sé si les ha tocado desarmar mujer y es un problema por los pelitos. Esto era muy similar. Entonces, desarmar el primer puño me demoré muchísimo y ya el segundo dije no, es mucho mejor tijeretazo. Sobre todo porque el puño de este diseño, de este tejido que se llama Twinkle de Midori Hirose, Midori Hirose, la parte del puño es completamente azul pero después viene un colorwork. Chao. Rompí el colorwork. Afortunadamente tengo más hebras y ahí fue donde recorté y me salió mucho más fácil volver a tomar los puños. ¿Por qué? Porque estaba tratando de cortar por lo sano y hacer una buena decisión que era mejorar algo que hice hace mucho tiempo atrás pero que afortunadamente el tejido nos deja que es volver a intervenirlo y poder mejorarlo. Y no es primera vez. Recuerdo que hace unos años atrás les mostré un abrigo rosado que hice que le hice un tipo de cuello bastante similar a esto. Y que dos años después lo desarmé y volví a tejer porque no me convencí a ese cuello y volví a hacerlo. Y eso es lo que me gusta del tejido. Y por eso no me gusta tanto la cocina porque en la cocina si haces algo y la embarras sonaste. Recuerdo cuando intenté hacer leche asada muchos años atrás y muchos intentos de esa leche asada terminaron en el basurero perdiendo completamente todos los ingredientes todos los ingredientes a la basura. Bueno, yo sé que no es tan así yo sé que si echas mucha sal hay formas de compensarlo etcétera pero si algo te queda malo guácala puedes tratar de disimularlo. En el tejido también puedes disimular pero también puedes corregir muchas cosas. Y eso me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo tener la oportunidad de poder corregir cosas que hemos hecho antes. Me voy a sacar esto porque me está dando calor. Pero a propósito de corregir las cosas que hemos hecho antes también estos videos los ni tan seria te permiten entrar un poquito en mi mundo en mi pensamiento y de repente puede que digas cosas que te hagan sentido que ya pensaste o que no habías pensado o conocer nuevos patrones o tejidos que quizás tienes ganas de hacer porque tienes el material o porque tienes a la persona a quien quieres tejérselo en fin ese es mi caso del Jester Gears que es un diseño de Max Deniter que empecé a mostrárselo en el capítulo anterior en el 51 del Nitan Serial y en ese 51 también les comenté que gracias al aprendizaje de haber hecho otros patrones este del Jester Gears lo partí de forma distinta con un urdido provisional en este capítulo van a ver cómo desarmo ese urdido provisional y cómo modifico el cuello original de ese patrón que es un tejido para gaspar y bueno ya lo van a ver mucho más avanzado pero también me enfrenté a otro problema que se los voy a contar más adelante entonces ese problema tiene que ver con qué pasa si tú eres de esas personas que tiene el mismo hilado pero de partidas distintas el mismo color pero de partidas distintas o son teñidos artesanales que no están muy homogéneos y se nota en el tejido y a uno le afecta esas cosas en este capítulo te enseño un poco a eso porque me enfrenté con el mismo dilema con el tejido de gaspar compré una madeja mucho tiempo después y era un poco distinta qué se puede hacer qué fue lo que hice cuáles fueron mis investigaciones y el resultado detrás de eso es lo que vas a ver aquí en este capítulo y no por ser lo último que menciono pero de verdad también quiero agradecer porque este es el momento es a toda la gente que se conecta en vivo en el chat en vivo cuando estos capítulos salen al aire que suelen ser los martes a las 9 de la noche son a Chile Santiago de Chile hay un chat en vivo que tú puedes ingresar a través de YouTube y conversar y lo comentamos y quiero agradecerle a toda la gente que se conecta en ese momento y conversa y opina y también están ahí conmigo porque yo también me conecto conversando acerca de las cosas riéndonos del video y conversando estos mismos temas que estoy mostrando también su experiencia personal así que muchas gracias a todas ustedes y la ola para ustedes hagan la ola vamos hagan la ola muchas gracias a todos también los que hicieron la ola la semana pasada y gracias a los que están haciendo la ola en este mismo segundo así que muchas gracias a todos los que ven a todos los que están acá a todos los que no esperan que este video sea un reel de 30 segundos porque no lo es es largo a todos los que no esperan tener un tutorial formal muy bien grabado iluminado y con una voz bonita y todo porque no lo es a veces son los peores tutoriales del mundo pero uno va aprendiendo va aprendiendo la experiencia ajena va aprendiendo las cosas de otros y por eso también las invito a ver todos los podcasts de tejido que puedan porque ahí uno aprende muchísimo sobre todo viendo el resto mientras uno teje mientras te tomas un café un tecito un lo que sea vean los podcasts de tejido son muy muy entretenidos bienvenidas bienvenidos a este 52 del Nita en serio ay no les dije seguro dijeron no que tienes ahí Marina espérense este es un collar bufanda que hice en el 2008 ha pasado muchísimo tiempo es un icord un un cordón icord icord como quieran llamarlo un cordón de ratón gigante gigante que hice con estas máquinas que tú tienen cuatro ganchos y vas haciendo así y lo hice con alpaca andina de modista producto extinto hace muchísimo tiempo y es muy calentito y bueno y lo enrollé varias veces y es una especie de collar bufanda por eso me da calor mira lo que llegó dice felicidades por el regreso del Nita en serio que sea una temporada llena de éxito gracias por inspirarme Pepona de la más la Susi la Susi dio caleta el Nita en serio en la pandemia gracias Susi 3, 2, 1 lleno hola hoy día es martes y estoy mega hiper feliz porque dejé la ropa lavándose el lavavajillas funcionando hice las camas cabruchico al colegio la comía en la mañana renové la licencia de conducir muy nerviosa pero lo logré volví y no eran ni las 10 de la mañana o sea eran las 11 excelente servicio Marina y no hay nadie en la casa no hay nadie en la casa no hay nadie y creo que me merezco comprarme un alguito una comida rica de mí para mí con todo mi yo y tener una cena romántica conmigo misma espero que en esa vuelta no hayan hecho pausa al cerro de ropa que tengo que doblar pero no importa estoy feliz porque me lo merezco y Marina porque usas polar y alegas todo el año que no hay invierno para usar tus chalecos bueno porque de algo tiene que alegar una ¿cierto? ¡Suscríbete al canal! Hola bienvenidas y bienvenidos al peor tutorial del mundo iluminación horrible sale y entra el sol y estamos como en la golden hour bueno quería mostrarles esto que es el urdido provisional que hice a Crouchet y quería mostrarles como no como lo hice sino como funciona después en reversa normalmente el urdido provisional se hace con un hilado de otro color por aquí se hace con un hilado del otro color porque lo que estoy haciendo es desarmar los puntos de la cadeneta inicial y en esta cadeneta inicial estaban tomados los puntos o sea a partir de esa cadeneta se formaban entonces ahora si yo desarmo esta cadeneta que está hecha a Crouchet me queda el punto me queda el punto ahí entonces continúo desarmando y después pretendo hacerles un tutorial más completo y más específico de cómo se hace esto porque en realidad es súper bueno si se dan cuenta el tejido lo empecé desde aquí para allá y para allá continúa el cuerpo pero al ser un urdido provisional y estar desarmando ahora yo voy sentido o sea voy tejiendo en el sentido del cuello para hacer lo que les explicaba la semana pasada un cuello a la altura de lo que yo quiera y así poder ir probando y a veces cuando uno está corto de material es súper buen recurso o si uno quiere ir achicando porque aquí yo después de tomar los puntos podría hacer disminuciones y continuar achicando un poquito más mientras pase la cabeza y tener un cuello más cerrado por ejemplo o si me va quedando poco material y quiero hacer un cuello más alto todas esas son opciones que puedo barajar a la hora de hacer este urdillo provisional para eso es súper útil ya está el tocomocho el ni tan seria móvil estoy parada al sol hace un frío horrible a la tía de la esquina le compré un cafecito así en el café y un pancito con huevo mientras el auto está listo aprobado pero qué buen día haberme vacunado por fin cuarta dosis aprobada la revisión técnica qué felicidad qué bacán está bien vamos a ver ¿est으en en la tía lo la tía la tía y Música Bueno, como les comenté antes, este suéter de Gaspar, que es el Yester Years, lo estoy tejiendo con este, que el otro día no me acordaba bien cuál era, es Maule, de Isabel Margarita Pérez. Y bueno, si se dan cuenta, acá hay un color de teñido, 145, y yo les mostré en unos mitanserías anteriores que yo había comprado estilado junto con el de color gris más claro. Para hacer también de Max Deniter el Active Duty, y había comprado más o menos lo que necesitaba para la talla Gaspar. Resulta que en ese momento, Gaspar me dice que el anterior de Max Deniter le quedaba pequeño, así que lo quería un poco más grande, y dije, wow, me falta una madeja. Y esto fue mucho tiempo después y todavía yo no empezaba a tejer el suéter. Resulta que ni siquiera quise tejer el suéter, porque era muy muy complejo, así que deseché la idea de la Active Duty, y ahí fue que llegué al Yester Years. Entonces, ahí fue que llegué al Yester Years y utilizando las mismas madejas, pero me faltaba una. Me faltaba una para poder escalar de talla y cruzar los dedos que me alcanza el material. Y este verano, esto fue el año pasado cuando compré estas madejas y se las he mostrado a ustedes en el Ni Tan Seria. Este verano fui a donde Isabel Margarita Pérez, a Maya Arauco, y encontré el color y todo, y sin por supuesto acordarme ni lo que había comprado, ni cuánto, ni nada. Y todo, dije, wow, este tiene que ser, este debe ser, y lo compré. Y resulta que de este 145 que ustedes ven acá, yo compré un 146. Y llegué acá y vi las madejas y dije, wow, son iguales, qué bueno. Pero no sé por qué en una iluminación distinta la madeja se vio distinta. Y ahí me di cuenta de la diferencia del número. Esta es la madeja 146, ahí es la ovillema, ¿no? Y esta es la 145. Es muy, pero muy, pero muy sutil la diferencia. ¿Y por qué les comento todo esto? Porque probablemente a ustedes les ha pasado que tienen el mismo color en partidas distintas, o compraron hilados teñidos artesanalmente y tienen una leve diferencia entre uno y otro. Y esa leve diferencia, ¿en qué repercute? En que si ustedes tejen una pieza entera con una de las madejas y otra parte entera con la otra madeja, se nota una diferencia, se nota el quiebre. Entonces la idea es homogenizar o mezclarlas estas de tal modo en que ese cambio de color pase desapercibido. Sobre todo en este caso, porque estos colores no son... No te vayas a comer mi tejido. Estos colores no son matizados, entonces cuesta más que se note la diferencia. Queda como un color block. Qué pisa. No. Yo sé que te gusta la lana. No. Cuando uno usa estos colores lisos queda como un color block. Por último, el matizado tiende a, no sé, con especos, algo. Pero esto es más complejo. Entonces, quiero mostrarles hasta dónde va el suéter de Gaspar. Que ya terminé el cuello. Que les explicaba que hice con urdido previsional. Y que después retomé los puntos. Desarmé la cadeneta inicial. Retomé los puntos. Y tejí en sentido hacia arriba. Se lo fui probando. Y teniendo en cuenta más o menos cuánto iba a ser de sisa. Calculamos cuánto quería el de cuello. Y eso es lo que está tejido hoy día. Se lo probé. Paso a la cabeza. Todo bien. Y bueno. Ahora que terminé de hacer el color work. Voy a correr esto más abajo. Ahora que terminé de hacer el color work. Voy a empezar a mezclar las madejas. El color que es una madeja distinta. Con esta. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mezclando cada corrida. No quiero mezclar. Una corrida 146 y una 145. Una 146 y una 145. Porque me va a quedar un rayado. Y probablemente esta madeja. No me va a alcanzar para todo. Entonces quiero ir haciendo un salpicón. De esta madeja. Que es la distinta. En parte el cuerpo. Parte las mangas. Entonces que de verdad. Se me metiza el color. En el resto de la prenda. No me comas los palillos. Me está comiendo los palillos. Entonces por ejemplo. No sé. Quizás acá. Poner una corrida. De este color. Después un poco más abajo. De nuevo. Una corrida. Una corrida la anterior. Una corrida de este color. Después un poquito más abajo. De nuevo. Ir incorporando este color. De aconchitos. Y que también. Lo voy a tener que hacer en las mangas. ¿Por qué? Porque igual necesito esta madeja. En cuanto al tamaño. Que necesito lograr. Final de la prenda. Necesito esta madeja. Entonces. Pretendo hacer eso. Una opción. La más tradicional. Hubiese sido que mezclara. Una corrida de 145. Una de 146. Y así sucesivamente. A lo largo del cuerpo. Temo es que las mangas. Me van a quedar distintas. ¿Cierto? Me van a quedar solamente. Con el 145. Que es el color que tengo más. Pero bueno. Ahí voy a tratar de ver. Qué es lo que pasa. Cómo lo mimetizo. Y miren. Es realmente muy sutil la diferencia. Está un poquito más claro. Pero bueno. Vamos a tratar de que pase. Piola. ¿Les conté que soy vecina de la tía Yoli? Sí. La tía Yolanda Sultana. La vive muy cerca mío. ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de este chaleco? El Twinkle. De Midori Hirose. Bueno. Quiero aprovechar este ejemplo. Para que conversemos. Algo que. Después de todos estos años. En el mundo del tejido. Me vengo a dar cuenta. Y conversémoslo. Se llama. El efecto chicle. Seguro les ha pasado. O el año pasado. Empecé a hablarlo con. La Jime Pérez. Que la habrán visto en el capítulo anterior. El efecto chicle. Es cuando tú tienes una prenda. La bloqueas. Estira. Y después. Cuando empiezas a usarla. Lo que hace esto. Porque al ser textil. Cambia de forma. Empieza a achicarse de nuevo. Entonces. Quiero hablarles del efecto chicle. Precisamente con este ejemplo. Que es para mí el más doloroso. El twinkle de Midori Hirose. Que. Miren donde me llega. Miren donde me llega. Entonces me da lata. Tener un chaleco. Tan bonito. Tan calentito. Así que. Lo desarmé. Desarmé. Todo el puño. Que es el sector del. Acá. Del. De esto. Ay. El colorwork. Y el puño. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Tengo una manga. Que era originalmente. Y voy a medir. Cuanto más quiero. Que me quede la manga. A los gímetros. Estoy cachando. Que me faltan 10 centímetros. Así que. Afortunadamente. Había guardado más. De este hilado. Lo tenía. Porque es un hilado maravilloso. De Daruma. Y siempre pensé. En hacerme un gorro. Porque es una mecha. Muy rica. Se los voy a traer. Este. Es una mecha. Muy rica. Muy esponjocita. Tiene harto volumen. Y eso es lo que hace. Que tenga. Como que guarde más calor. Entonces. Yo afortunadamente. Había guardado. Los tres colores. Y me queda mucho. Así que. Desarmé. Esto. Y comprenderán. Que esto. Quedó como. Como. Fideo. De. De sopa. Instantánea. Así. Crespo. 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 Cuando a ustedes les pase. Eso tienen dos opciones. Bueno. Uno. Es por supuesto. Utilizar. El hilado. Que ojalá. Nunca lo hayan tejido. Como yo. Un hilado. Sin uso. Pero. Si lo único. Que les queda de material. Es esto mismo. Que tejieron. Lo que tienen que hacer. Es volver a hacer. Este hilado. Tejible. ¿Por qué? Porque ya que el hilado. Estuvo tejido. Ustedes. Lo usaron. Estuvo bloqueado. Etcétera. Y está. Sumamente. Crespo. Con la figura. De cada punto. Lo que tienen que hacer. Es estirarlo. Y ahí. Lo que pueden hacer. Es. Remojarlo. Usarlo por agua. O si yo había pensado. Por ejemplo. No he buscado. Esta solución. Pero puede ser una buena idea. Por ejemplo. Un macetero. De plástico. Enrollarle el hilado. Y eso. Sumergirlo en agua. Y es para que se seque. De ese modo. Uno puede estirar. El hilado. Y poder borrar. Esas marcas. Que queda el hilado desarmado. Cuando tiene así. Que vuelva a su forma original. Obviamente. Esperando que se seque. Y retomar el tejido. Porque si ustedes. Vuelven a tejer. Con ese hilado. Así. Como fideo de ramen. Esto se nota. En la tensión del tejido. Así que. Voy a tejer. 10 centímetros más. Y voy a volver a hacer el puño. Porque francamente. Me da lata. Desperdiciar. Este modelo. Que es tan bonito. Solo porque me quedó. Corto. Y es de verdad. Efecto chicle. Cuando yo lo tejí. No me llegaba. Ahí el puño. Cuando lo bloqueé. Tampoco. Estiraba más. Y esto. Pude cruzar información. Con mis amigas. Que también tejieron el modelo. Con exactamente los mismos hilados. Les pasó lo mismo. A todas se les encogió. A todos se les acortó la manga. Así que estoy. Tomando. Riendas. De esta decisión. Y desarmando. Un tejido. Que hace más de un año hice. Pero sin perder el material. Y obviamente. Haciéndolo de la forma. Más responsable posible. Para que este. Pueda volver a usarlo. Ya que finalmente. Cada tejido nuestro. Es una inversión de tiempo. De energía. Y económica. ¿Cierto? Así que ya les voy a comentar. Cómo queda. El nuevo Twinkle. Más largo. En el Nitan Serial. Ya. Bueno. Alargué la manga. Miren. Esa es la manga nueva. Está. Todo ese pedazo más nuevo. Pero fíjense. Cómo se nota. La diferencia de textura. Y es exactamente. El mismo hilado. La diferencia es que este. No está bloqueado. Y está recién tejido. Y esto ya está un poco usado. Tiene como un poco de peeling. Está un poco peluzón. Etcétera. Se nota mucho la diferencia. En fin. Pero creo que valió la pena. Definitivamente. Pero voy a volver a bloquear. Porque miren cómo se nota. Dónde empieza el nuevo hilado. Aquí. Pum. No me ha morenado. Así que ahora toca. Esta. Eliminarla. Y lo voy a hacer. Dentrando. A picar. Díganme cuántos están con soponcio ahora. Soponcio. Tan. Tan. Corté el puño. Así. De heavy. Nunca había hecho esto. Igual se siente alguna. Ay. ¿Quieres acompañar? Sube. ¿Qué pasa bebé? ¿Qué pasa mi bebé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mi chiquitita? Me ha sacado todos los puntos de los chalecos. Está mordiendo la pierna. Bueno. Acabo de cerrar y terminar de nuevo el Twinkle con sus modificaciones de manga. Y creo que no puedo haber hecho mejor decisión de haber alargado las mangas. Porque es un chaleco tan calentito, tan rico y tan bonito. Y que de verdad me da mucha lata desperdiciarlo el poco invierno que tenemos. Porque me quedan las mangas cortas. Así que me lo quiero probar. Si es que la bestia peluda me deja. Bestia peluda me dejas. Ya. Tintintín. Another thing butterfly. Otra cosa por mariposa. Miren. ¿Se acuerdan cómo estaba mi manga? En el video voy a tratar de ponerlo al ladito. Miren el puño. Donde llega. Si hago así, miren donde llega. Entonces, pucha. La única diferencia que a mí. A mí en realidad me afecta. No le afecta al tejido. No me va a dejar de abrigar. No voy a... No necesito dejar de ponérmelo. O no sé. Descartarlo por eso. Es la diferencia de texturas. Pero claro, mientras tejía el hilado pensaba. Claro, esto es una mecha. Como mecha al recibir roce. Aunque sea mínimo. Tiende a filtrarse. Y sobre todo porque es mecha 100% lana. No es mecha acrílica. Entonces, claro. Voy a tener que usarlo un par de veces. Lo voy a bloquear. No lo voy a bloquear esperando estirar esto. Sino que voy a bloquearlo ahí. Ahí. Y simplemente como para emparejar la mano. Para que se homogeneice el tejido. De lo que acabo de hacer. Versus lo que estaba antes. No te comas la etiqueta. Entonces voy a... Voy a volver a bloquearlo. Y por supuesto usarlo. El usarlo va a hacer que estos sectores... El peludismo se homogeneice. Y aquí se ve mejor. Sector nuevo tejido. Sector antiguo. ¿Ven las pelucitas de aquí? Y aquí no hay nada. Eso es todo lo que dio el roce. Pero... Pucha, qué felicidad. Haber tomado la decisión correcta. Y haber cortado por lo sano. De aunque sea trabajar un poquito más el tejido. Pero tener algo que a uno le guste. Y que quieras usar. Acá se puede apreciar un don gaspeli. En su hábitat. Probándose una prenda tejida. Por la araña del hogar. Araña del rincón del hogar. Y... Igual tengo un toque. Con lo irregular que me queda acá. Pero yo sé que va a... No, tú no escuchas mi amor. Esto se bloquea. Se bloquea el color work. Porque me quedó demasiado como irregular. Y aquí está como... Tejido bloqueado. Demasiado parejito. Lo otro. Es que... Gracias por ser mi modelo gaspito. De aquí en adelante. Empecé a cambiar las dos madejas. Y no se nota. Excelente servicio. Eso. Y bueno, aquí está un poco apretado. Porque el cable es muy cortito. Por eso que se ve así como que fuera una manga globo. O un poco apretada. Pero no es así. Don Gaspar, ¿qué opinas de tu nuevo chaleco? Me encanta. ¿Te lo quieres sacar? No. Nunca más. Te quiero quedar así. Muy bien. Adiós. Les había comentado mi dilema de... Las dos madejas. Las dos madejas. El 145 y 146. Ya no sé cuál es cuál. La verdad es que cuando puse ambas madejas. Una al lado de la otra. Vi una diferencia. Muy sutil. Pero la había. Lo que me hizo querer hacer esta combinación de... Corrida por corrida. Para homogenizar el color. El tema es que empecé a hacerlo y no veo la diferencia. No sé si eran algunas corridas de más afuera. Unas hebras. No tengo idea. Pero ahora que lo estoy tejiendo. No noto absolutamente nada de la diferencia. Las pongo así. No veo nada de la diferencia. Y no sé si me estoy volviendo loca. O parezco buscar a Wally. O no tengo idea. Pero no... No sé. Bueno. Independiente de eso. Como es... No sé si ni siquiera es decir el sustento. No se nota. O definitivamente es. No sé por qué tenía un número distinto. O 145, 146. El dilema. ¿Por qué? Pero bueno. La cosa es que... Empecé el intercalado corrida a corrida. Y lo pueden ver en un video que hice en el 2017-2018. Hace mucha juventud y mucha grasa menos. Donde voy intercalando así. Pum. 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 Corrida a corrida cada uno de los colores. Para generar una especie de cruce. Y eso es lo que debería hacerse. El tema es que... Aún así se nota un poco. Y... Dije ya. Tiene que haber una mejor forma de hacerlo. Así que le pregunté a las chicas de Patreon. Y ellas me dieron bastantes datos y videos que existen. Pero ya con eso me puse a buscar en Google. Douglas Join. Knitting in Round. Y sale una cantidad impresionante de técnicas. De hecho las probé en este tejido. Se los voy a mostrar. Aquí está mi tejido por el derecho. Y aquí está mi tejido por el revés. Esta venita que ven acá. Es el intercambio que yo les decía. Corrida a corrida. Donde uno va. Pum. Pasando la hebra de un lado a otro. Después probé distintas técnicas. Hacia allá. Y la verdad es que ninguna me convenció mucho. Hasta que encontré una que realmente me gustó. Y fue la que alcancé a hacer. Justo en estas últimas corridas. Pero la continué haciendo de aquí en adelante. Este es el resultado de cómo queda por el revés del tejido. También es una especie de cruce de hebras. Por supuesto. Porque hay que irla intercalando. Pero la forma de hacerlo es levantar una de las patas de la B corta de la corrida de abajo. La levantas y la tejes con el último punto. Y después el siguiente punto. Nueva hebra. Entonces va quedando una especie de diagonal. Ah. Esto es el Weep and Steven. Por si acaso. No tiene nada que ver con lo que les estoy mostrando. Miren cómo se ve por este lado. No se nota casi nada. Bueno. Yo que soy media enfermiza. Veo que hay una especie de error en la Matrix. Acá. Pues la verdad es que pasa súper imperceptible. Y quiero mostrarles cómo se hace. Esto que encontré en este video. Para que lo entiendan. Y de repente lo apliquen. Por ejemplo. Si están haciendo un tejido rayado. Una raya un color. Otra raya otro color. De verdad que no se nota nada. Queda muy genial. Miren. Yo había empezado por acá. A hacer esta gracia. Y se fue corriendo para allá. De hecho ahí se ve un poco como es un fondo blanco. Se transluza un poco la diagonal que estoy generando. Miren. Entonces voy tejiendo con este color. Que es el color de esta corrida. Y tengo que llegar hasta el último punto que tejí con el color anterior. Y es un punto que es más suelto. ¿Ven? Es como que se suelta. ¿Por qué? Porque tiene su hebra de tejido acá. Está sueltecita. Entonces. Ahí yo sé que es mi último punto de tejido. Y lo tejo de forma normal. Mal. Luego. Con la misma hebra de la corrida que estoy tejiendo. Del siguiente punto. El que está al lado izquierdo. Voy a tomar la patita de abajo. Esta. En realidad tomar este punto de abajo. La patita de la derecha. Es un aumento alzado. ¿Ya? Porque pueden buscarlo así también. Es como un aumento alzado. La diferencia del aumento alzado. Es que yo levanto la patita. La pongo en el palillo y la tejo. Y de ese modo creo un punto adicional. Pero para esta técnica. Lo que voy a hacer es. Levantar esta patita. Más el punto que tengo. Que es el primero. De mi nueva corrida. Y los voy a tejer juntos. Y ahora. Suelto. La hebra. Y tomo la nueva hebra de color. Y continúo con el punto de al lado. Entonces. ¿Qué va a pasar? Con esta nueva hebra. Voy a dar toda la vuelta. Voy a llegar hasta este punto. Que es mi punto que va a estar suelto. ¿Por qué va a estar suelto? Porque está aquí su hebra de tejido. Y por lo tanto. Yo sé que el que está al lado. Es el que tengo que levantar. La patita de abajo. De la derecha. La levanto. Y la tejo juntas. Como el último punto. De la hebra. Y después. Tomo esta hebra. Y tejo el siguiente. Entonces. Como voy haciendo. Esta corrida para el lado. Va pasando esto. Esta diagonal. ¿Qué querés decir? O sea. Nada más. Ah ya. ¿Quieres saludar? ¿Quieres saludar? Ya. Chao. 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 Bueno. De todas las formas que probé. La forma que yo conocía. De simplemente intercalar las hebras. Formas de tomar puntos desde abajo. Pero en la misma línea. Tres puntos que paso para allá y para acá. Esta fue la forma que más me gustó. Y más me sirvió para la realidad que estaba viviendo. Que era. Cambiar corrida por corrida de color. Y el hecho de que el día de mañana. Si quiero hacer esto. Y tengo calados. Que fue algo que hablamos con las chicas de Patreon. En una junta en Zoom. Y me comentaban. Que tiene que siempre haber puntos jersey. Para alguna de las técnicas. En cambio en esta forma. Con que el primer punto sea jersey. Ya estás. Incluso quizás podría ser una lazada. Y levantar alguna hebra de arriba. Y tejerlo junto. No sé. Tendría que probarlo. Pero es la forma que mejor queda. Es como la que queda. Más parejita. Para cuando estás trabajando. Una corrida y otra corrida. De colores distintos. Quizás podría probarlo en. En corridas contrastantes. Y la verdad es que queda buenísimo. Les voy a dejar. En la descripción de este video. El link a YouTube. Con el video original. Que encontré de esta técnica. Porque no me la estoy robando. Le estoy diciendo que viene de ahí. Y ya con lo que les expliqué. En español. Básicamente. El resumen de lo que ella explica. En un video súper largo. Espero que hagan match. Y su cabeza haga. Y les funcione. Y les sirva. En el caso de que ustedes tengan que hacerlo. El día de mañana. Que tengan por ejemplo. Dos hilados iguales. De partidas distintas. O teñidos artesanales. Que por algún motivo. Un color es muy distinto al otro. O si se les acabó la lana. Y tuvieron que comprar otra. Y tienen que hacer rayas. O simplemente quieren hacer. Un rayado. Ya siendo ese el final. Del capítulo de modo formal. Quiero. Por favor que se queden. 30 o 40 minutos más. Para que vean. Lo que fue la conversación. Con Camila Padilla. Ya sabéis bueno. Y a Iris Mora. Acerca de esta revista maravillosa. Que están sacando. Revista La Hebra. Acaba de salir. Su última edición. Que es un suplemento. De siete patrones. Es especialmente dedicado. A los chals. Los chals. Son estas prendas. Que son como envoltorias. Y que son. Chales. Bufantas upgrade. Mucho más lindo. Una prenda de abrigo. Que va en el sector. Torso cuello. Y que. Todas las personas. Que estuvieron. Como colaboradoras. Y como creadoras. De diseños y patrones. Son de habla hispana. Por lo tanto. Todo el contenido. Que van a encontrar acá. Es de habla hispana. Que hay detrás. De toda esa producción. El trabajo. Lo difícil. Lo bonito. Lo extraño. Todo eso. Quédense. En esta conversación. Con las chicas. Que hacen. La revista La Hebra. ¿Cómo están? Chiquitas. ¿Cómo los va? Bien. Bien. Oye. Quisiera. Quisiera partir diciendo. Que felicitaciones. Se han mandado pedazo de pega. Todo este tiempo. Y. Para eso mismo. Me gustaría preguntarle. ¿Se imaginaban la cantidad de pega. Que era esto? Yo por lo menos. Tenía como. En mi mente. Un acercamiento. A lo que podría ser. Pero en verdad. A medida que pasa el tiempo. Como que. Siempre van apareciendo cosas. Y además. En cada edición. Vamos aprendiendo cosas nuevas. Que antes no sabíamos. Así que. Como que. De alguna manera. El trabajo. Si bien. Va siendo mayor. En términos de calidad. Va siendo mucho más. Sistematizado. Que antes. Así que. En ese sentido. También se vuelve un poquito. Más fácil. Y eso vemos. Qué hay que hacer. Qué no. Supongo que. Ustedes tienen cada uno. Un rol. Cuéntenme. Cuál es el rol. De cada una. Dentro de la revista. Cómo se han enfrentado a eso. Si ha sido difícil. O no. La camina. La más creativa. Considero yo. Ella tiene como un papel. Mucho más predominante. En la parte creativa. Ella es la persona. Que se encarga. De salir con esas ideas. Siempre para cada. Convocatoria. Y la verdad. Es que considero. Que ella tiene. Mucho. Talento. En ese sentido. Yo. He estado un poquito. Más alejada. En cuanto al. Trabajo de la revista. En este tiempo. Por temas de salud. Pero. También. Agradezco. Jess y Camila. Aportado. De manera. Y han trabajado. De manera. Mucho más. Cohesionada. Y han trabajado. También. Apoyándome. Sabiendo que. En este tiempo. Yo no podía. Estar. Tan activa. Y me. Me han. Hecho sentir. También. También. Parte de todo el proceso. A pesar de que. Yo he estado. Mucho más. Alejada. En el comienzo. Decías. Que el trabajo. La camia. Ha sido. Como. Súper creativo. ¿Cuál. Específicamente. El trabajo. La camia. Bueno. Como. Hablaba. La Jess. Cada vez. Hemos hecho. Cosas más sistemáticas. Y eso. Ha hecho. Que todo. Fluya. Mucho más rápido. Hay cosas. Que si. Estoy como. A cargo. 100%. Por ejemplo. De armar. Toda la parte gráfica. De la revista. Y hay cosas. Que hacemos. En conjunto. Y otras. Que. Como a medida. Como vamos avanzando. Si es que una. Tiene más tiempo. Que la otra. Lo va tomando. Por ejemplo. Con la Jess. Y la Iris. Hemos conversado. Harto. Sobre. Trabajar. La fotografía. Editorial. Que tenga que ver. Con el concepto. De lo que va a ser la edición. Y tratar de transportar. Todo. A que la fotografía. Sea como. Un papel súper importante. Y en eso. También fue un momento. De tomar una reunión. Establecer. Cierto parámetro. Y de ahí. Empezar a ver ideas. Bajar como. Como todas esas ideas. Visuales. Que teníamos. Poder plasmarla. Y ya hemos hecho. Cosas mucho más. Como. Cuadradas. Por decirlo así. Porque hemos hecho. Por ejemplo. Documentos de PDF. Con ideas. Colores. Como todo lo que tenga que ver. Con la edición. Y así. Después. Cada una de nosotras. Ya sea. A la Yes. O la Iris. Le toca la foto. Por ejemplo. En Temuco. O a mí. Acá en Santiago. Ya tenemos una línea de base. Entonces. Estamos súper coordinadas. Hay cosas. Como. Llamas internas. Que son de coordinación. Por ejemplo. Coordinar soporte a hilado. Selección de patrones. Y todos esos temas. De coordinación interna. Lo vemos las tres. Y ahí después. Como que. Decimos ya. Cada una va a mandar tal mail. Para tal persona. Entonces. Así nos vamos distribuyendo. Y en verdad. Ha sido un trabajo. Que fluye muy rápido. Porque. Como que. Entre las tres. Tenemos una conexión. Muy bonita. Y muy ligera. Entonces. De verdad. Ha sido como. Bueno. Como decía la Jess también. Cada edición. Hemos aprendido algo nuevo. Y cada vez. Todo fluye más rápido. Qué bacán. Y tú Jess. ¿Qué haces dentro de la revista. Específicamente? Como decía la Cami. Estamos como. Hay trabajos que se hacen. En conjunto. Y es siempre como. La. La elección. Como de los temas. Que van a venir. Cómo los podemos proyectar. Qué podemos pedir. O para dónde se va a enfocar el tema. Porque. Como decía la Cami. Vuelvo a repetir. Necesitamos. Un equilibrio. Entre todo lo que queremos lograr. Tejidos. Colores. Fotografía. Implementos. Entonces. También a veces. Tenemos que ser súper específicas. En lo que le vamos a pedir. A las diseñadoras. Cierto. También me ocupo. De el contenido de la revista. Que tiene que ver. Como no sé. Qué cosas están relacionadas. A la revista. Y qué notas vamos a hacer. O a quién le podemos pedir una entrevista. Etcétera. Etcétera. Pero principalmente. Así como mi trabajo. En solitario. Sería. La edición técnica. En. En crochet. Que es como. Lo que más. Tiempo. Me consume. Dentro del. Del. Del trabajo de la revista. Y tú Iris. En general. Es. Un. Es como un trabajo. Bien compartido. Qué lindo eso. Yo. Un poco más la parte. Administrativa. Me he enfocado un poco. En lo. En lo que tenía que ver con. Trabajar con. El. Contador. Esta parte de. Un poco más. Fú. Fú. Yo no veo lanita. Veo plata. La. La. Las relaciones. Públicas. Con las colaboradoras. de todo lo importante como todas las bases para que funcione legalmente ella es la que hay en todo caso como decía son muchas las aguerres que son compartidas entonces trabajamos muchas cosas en conjunto cosas que cada una va aportando y que nos vamos distribuyendo por ejemplo notas también que van incluidas en las ediciones de la revista nos vamos turnando me gustaría destacar algo que ninguna de ustedes ha dicho que más allá del trabajo de la revista ustedes aportan con diseños dentro de la revista es como un doble trabajo hay un trabajo que es editorial de contabilidad de edición de búsqueda etcétera la yes está muy pegada está muy concentrada además hacen un trabajo que es de diseño o sea más allá de eso tienen que diseñar una prenda tejerla escribir las instrucciones entonces es mucho trabajo de verdad chiquillas quiero así como en mi humilde posición quiero de verdad felicitarlas y me encantaría que ya que se nos pegó la yes cami cuéntanos qué es la revista la hebra dónde quieren ir porque ok cuéntamelo a mí como si yo fuera una tejedora común y corriente porque yo como tejedora estoy comprando una revista que sé que viene 100% chilena de chile con diseñadoras chilenas etcétera pero más allá de eso para dónde va qué quieren ser para dónde cuéntame eso o sea para nosotros llegar a ser un referente latinoamericano sería genial y sobre todo si es que podemos verlo como otros países pero sabemos que es algo que tiene que ir paso a paso que nos va a tomar un tiempo que vamos a seguir en esto de poniéndole todas nuestras ganas y el amor y el cariño que ponemos a la a cada una de las ediciones pero hoy en día la revista la hebra se enfoca en tratar de visibilizar todos los trabajos latinoamericanos principalmente sabemos que una revista que se hace acá en chile pero consideramos a todas nuestras hermanos y hermanos latinoamericanos para poder hacer convocatoria de hecho incluimos mucha gente de argentina y eso ha sido bien bonito también porque hemos podido acercar a personas desde el otro lado de la cordillera a la revista de Colombia también sí de Colombia de Perú tenemos ahí varias chiquillas trabajando chiquillas digo principalmente porque hasta ahora ningún hombre se ha animado a salir en la edición todavía invitación ahí si hay algún tejedor que se quiera sumar bienvenido sea cuéntame que son las convocatorias también para la gente que nuevamente son tejedoras en su clase que es una convocatoria que implica yo creo que la Jess es quien arma todas las convocatorias así que ella es como la que sabe más detalles entonces la convocatoria es la invitación que les hacemos nosotras desde la revista a cualquier diseñador o diseñadora o diseñadores que quiera aportar con sus diseños al nuevo llamado digamos entonces para esto cada convocatoria tiene como ciertas condiciones de participación porque como te mencionaba anteriormente trabajamos con temas entonces pedimos cierto tipo no sé de colores una paleta de colores específica pedimos quizás cierto tipo de prendas o cierto tipo de técnicas para tejer entonces ahí nosotros les explicamos en qué se tienen que inspirar cierto qué tipo de prendas pueden presentar y les damos el tiempo el plazo digamos en el que tienen que presentar sus propuestas entonces desde ahí desde la propuesta nosotras luego hacemos una selección de los patrones que más perdón de los diseños que más se pueden acercar a lo que nosotros estamos buscando en ese sentido nosotras siempre les decimos a las personas que la muestra es muy importante porque la muestra a nosotros nos dice porque nosotros no pedimos un patrón y eso a veces genera confusiones las personas piensan que nosotros estamos pidiendo patrones pero no, es solamente una propuesta de diseño porque no sabemos si finalmente van a quedar puede ser un dibujo entonces un dibujo que diga la descripción del diseño cómo es, cómo se teje en partes desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba con qué técnica y una muestra del punto o de la técnica porque eso es súper importante para nosotras saber si realmente el diseño que nos están presentando va a ir de acorde a lo que se puede tejer porque en nuestra mente pueden haber muchas ideas pero de ahí aterrizarla eso es un poco más difícil entonces con eso nosotras nos aseguramos de que puedan haber posibilidades de que quede similar que hay que tener en consideración cuando nosotras hacemos estas convocatorias es que nosotras ya tenemos un imaginario de cómo queremos que se sienta cómo se vea casi que cómo huele de verdad que nosotros no tenemos un imaginario completo como etéreo entonces nosotras cuando hacemos las convocatorias y lo pueden ver en la web hay un tablero en Pinterest que es una inspiración y desde ahí nosotros tratamos como de acercarnos bueno, con la selección de proyectos a lo que más se asimila a esa convocatoria porque así es como queremos que se sienta perfecto así que ahí yo creo que es súper importante porque a veces nos preguntan como pucha no quedé porque y de repente son por cositas mínimas por ejemplo no había tanta información y a nosotras también nos cuesta imaginar cómo se va a ver cómo se va a sentir cómo nosotros vamos a poder visualizar también esa fotografía de producto entonces hay cosas que están mucho más atrás y tienen que ver con un poco más de emociones que sólo como esto está Iris, cuéntame la convocatoria cómo ha sido o sea, no la convocatoria perdón la recepción de la revista a nivel hispanohablante considero que ha sido de menos a más no sé si conciliar conmigo y las chicas pero al principio sentíamos que claro cuando uno parte con un proyecto estamos contándole a las personas mira, queremos hacer esto nuestra intención es esta instalarse un poco en las personas al principio claro, costada pero en la medida que ya se van viendo los resultados en que la gente ya puede ver las ediciones previas ya hay una recepción diferente yo lo puedo notar a través de las conversaciones con tejedoras aquí en Chile en Santiago y también por los comentarios que nos llegan de personas tejedoras de otros países entonces eso también me habla de que la gente está viendo que el trabajo que se está haciendo les gusta les parece atractivo les parece interesante ven que hay harta dedicación detrás de esto que hay una intención de hacer algo profesional entonces yo sé que lo están recepcionando también de esa manera que ven que está de intención mis comentarios ayer en las historias o que le hice a la Cami por privado van de la mano con el hecho de que una tiende a pensar y a mirar siempre menos a lo de Chile siempre es más penca como que siempre uno tiende a hacer eso de no sé por qué pero uno tiende a hacer eso y encuentro que el trabajo que ustedes han logrado en la revista lo podrían haber hecho en cualquier parte o sea se ve como hecho de cualquier parte del mundo y no tengo por dónde decir esto está en Chile porque no porque hay una pega de diseño de fotografía de edición de los diagramas todo está hecho de tal modo en que está impecable chiquillas y en ese sentido quería de verdad felicitarla y si ya están haciendo una pega impecable ahora con poco tiempito ¿dónde se ven a la hebra en cinco años más? ¿qué va a estar haciendo Revista La Hebra? ¿qué va a hacer Revista La Hebra en cinco años más? ¿va a estar organizando eventos? ¿va a estar haciendo workshop para que la gente aprenda a diseñar sus prendas y así ustedes tener mayores diseñadores y podamos seguir difundiendo el diseño y el tejido en Chile? ¿qué va a estar haciendo Revista La Hebra? ¿o va a seguir siendo una revista o va a ser una revista física? ¿cómo se lo imaginan? ¿quieren soñar un revista? Bueno, el sueño siempre ha sido poder imprimirlo ese es el sueño pero la verdad es que la realidad va por otro lado por el momento así que esperamos digamos que en algún momento podamos sacar la impresa sin problemas yo creo que también tiene que ver con la llegada con que recién estamos comenzando así que tenemos paciencia en ese sentido podemos ir como tortuguitas como hormiguitas trabajando hasta poder tener este como ya despegue entre comillas para poder sacar la impresa como uno de nuestros primeros sueños y bueno no sé si las chicas yo también he soñado la otra vez le decía a la Cami oye podríamos hacer un festival y no sé qué pero sí soñábamos pero ojalá más adelante podamos llevar a cabo esos pensamientos hemos pensado también tener una especie como de merchandising poder tener pins poder tener medidores de muestra como elementos que ayudan también a cada tejedora así que hemos estado como poco a poco pensando proponiendo ideas y fijando plazos también porque si no nos fijamos plazos nunca se cumplen entonces también hay que como ir viendo qué podemos hacer en el ahora y qué podemos ir viendo a futuro pero como te decía al principio de todas formas nosotras queremos ser si o si un referente a nivel latinoamericano o hispanohablante como una revista que visibiliza el trabajo de esta área pero no sé yo creo que también poco a poco aunque han salido poquitas ediciones esta en total sería la cuarta edición y hemos recibido como muchos comentarios que nos hacen sentir que somos más grandes de lo que realmente somos y eso también refleja todo el trabajo que hay detrás y todas las ganas que hay detrás y todo lo que aspiramos a hacer también como seguir creciendo seguir armando más y más proyectos bueno obviamente la revista ya sea digital o física va a seguir solo que a eso ir sumándole más y más proyectos y sumando más gente igual esperamos sumar más gente sí porque todavía tenemos como para hasta el otro año ya cierto si no me equivoco tenemos ya preparados porque han visto cuatro pero nosotros estamos trabajando como en diez con mucha anticipación y eso también es que siempre pasan cosas siempre entonces decidimos hacerlo como con mucha anticipación y hay que tener en consideración bueno escuchaba hace un poco y esto es como un poquito saliéndose de pauta pero escuchaba a la Camille que fue una de las diseñadoras de la edición pasada en un en un late o un podcast que hacen junto con la Nina y otra chiquilla en la que ella comentaba como su lado de la revista y es que es trabajar a ritmos súper específicos como tiempos súper acotados hay plazos que hay que cumplir y eso es para todas tanto como para nosotras como para diseñadoras fotógrafos maquillaje retoque contenido todo todo es trabajo con un plazo específico porque si bien hay veces que una diseñadora puede tardar entre un mes o tres meses diseñando en ese mismo lapso de tiempo está otra cosa pasando por detrás entonces todo está tan meticulosamente coordinado que no tenemos espacio para como o sea siempre tenemos un margen de error que le decimos que muchas veces entendemos que somos humanos somos personas entonces hay veces que tenemos accidentes o qué sé yo siempre hay un plazo para cualquier emergencia pero ese es nuestro plazo máximo aún así dentro de todo como la organización y el cronograma y de repente pareciera que es tanto tiempo entre que salga una edición y la otra o entre que se coordine pero en la práctica amaríamos que fuera mucho más porque siempre hay algo pero pero sí hay hay plazos que son súper estrictos de cumplir y eso quizás es lo que más cuesta como interiorizar como diseñadora porque una está acostumbrada y ahora yo hablo como desde mi perspectiva de también diseñadora una está acostumbrada a sus ritmos bueno si me demoro un mes más porque pucha quería descansar es un tema propio pero cuando uno trabaja con más personas es como lamentablemente no me puedo dar esos como lujos tengo que también tener de mi parte una responsabilidad como colaborativa es que yo creo que ese es el tema de profesionalizarlo es un trabajo claro no es un hobby lo mismo pasa con es un trabajo con la guía de estilo que tenemos no sé si lo lo dijeron chicas también eso es como es porque nosotras necesitamos digamos un no sé un lineamiento entre todos los patrones porque te imaginas si todas las diseñadoras nos entregaran sus patrones de todas las mil y un maneras que hay de escribirlos sería un caos entonces tenemos nuestra guía de estilo y es una de las cosas más difíciles a las que nos tenemos que enfrentar porque como dije todas las diseñadoras tienen su propio estilo entonces es difícil a veces como sacar ese chip que ya tenemos estructurado porque siempre escribo de la misma manera entonces ahí ya es un poquito más difícil porque a veces hay que cambiar detalles hay que ir devolviendo haciendo feedback y eso también era parte de lo que decía Iris anteriormente que era como la parte de la profesionalización cuánto estoy dispuesta yo a tener un trabajo profesional oye y como les aquí me acuerdo que y lo comento para la gente que no lo sabe el año pasado entre las podcasters se les ocurrió hacer el cachá y el cal que era un llamado para quienes no saben era un llamado para que durante septiembre que es el mes de Chile la gente comunidad ya sea en Chile o afuera tejiera patrones de chilenos y ahí me pasó en lo personal que mucha gente me empezó a decir no tenía idea que había tanta diseñadora o diseñador en Chile cómo les ha pegado a ustedes ese llamado o esa iniciativa de cachá y el cal donde se armó un Excel y había más de 100 diseñadoras o diseñadores chilenos cómo les llegó en algún modo a ustedes se dieron cuenta que había más fueron a tocar puertas les tocaron puertas de vueltas qué qué repercutió en eso considerando que también trabajamos con tiempo estamos en junio viene septiembre si es que hay otro cachá y el cal no sé se puede sumar por vista la hebra con todas las diseñadoras yo creo en lo personal también que a esa lista le falta actualizar han salido han salido más diseñadoras y diseñadores y eso es bacán es bacán que el rubro siga creciendo y que podamos ver más y más expositores expositores de bueno la creación de patrones y yo la verdad cuando se hizo esa lista bueno yo no soy podcaster pero ayudé en esa lista como por por la list y también fue impactante ver que éramos mucho más de lo que yo creía y que no siempre son las mismas personas y eso de verdad que fue maravilloso como esa cachetada de realidad es formosa fue muy linda yo también lo encontré muy linda y por eso les pregunto porque ustedes también están desde otra vereda pero mes a mes trabajaban exactamente lo mismo visibilizar el diseño de patrones de tejido ya sea crochet o en palillo hispanohablante y eso lo encuentro muy lindo oigan les quería hacer una consulta que surgió ahí entre medio para que la gente sepa desde que ustedes empiezan a trabajar en una en una revista así como recién empiezan a ver el 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 tablero de pinterest hasta que la revista sale a la venta ¿cuánto tiempo pasa? esto es para que la gente lo sepa entre seis y ocho meses ¡guau! heavy sí sí hay que considerar que es lento el proceso o sea nosotros tratamos de darle por lo menos dos meses tres meses a cada diseñadora de que pueda crear su prenda su patrón después hay una adición técnica después se juntan ahí porque también tiene que testearlo la diseñadora es muy importante claro también lo testé a cada una de las diseñadoras y aparte se hace la adición técnica de cada proyecto y ahí bueno hay algo fundamental que es la comunicación que se tiene con ellas creo que es de verdad una prioridad que tenemos y bueno después de todo ese proceso como de creación de patrón viene toda la parte que es como ya más dura por decirlo así donde entramos nosotras que es coordinar hacia dónde se van a ir esos proyectos dónde se va a hacer la foto quién va a ser fotógrafa o fotógrafo de esa edición quién va a maquillar quién va a modelar y bueno hay cosas que estamos tratando como de ver desde antes y es un tema de que nosotras siempre pensábamos ser súper inclusivas ya sea en muchos aspectos y por eso también los patrones vienen en muchas tallas la inclusión de distintos cuerpos es súper relevante para nosotras y por eso mismo también hemos estado tratando desde antes ver quién va a ser la modelo o el modelo para esa edición cosa de pedir a la diseñadora y a la colaboradora de ahí lado material para ese cuerpo una prenda para ese cuerpo para que ese cuerpo pueda lucirlo de la mejor forma y ella también o él también se puedan sentir muy cómodos así que también hay cosas que hemos estado adelantando pero todos esos detallitos y ya después todo lo que es armado y revisión nosotras revisamos los textos muchas veces de verdad que muchas veces y siempre hay algo siempre hay un mínimo detalle que tenemos que arreglar y eso bueno es una labor entre las tres que de nuevo es algo que hacemos en conjunto que revisamos una una y otra y otra y otra vez a veces estamos hasta muy tarde pero todo sea porque de verdad la revista se vea en perfecto estado desde inicio fin ¿qué es lo más peludo que han encontrado en esto de la revista de los procesos? ¿qué es lo más difícil con que se han topado? yo creo que eso depende cada una como para mí sería como bajarle el peso a los pedidos y que pierda sin perder calidad claro trabajar sin perder calidad es mi MSG es mi MSG porque no lo podemos subir después en la web pero tampoco queremos entregar algo que es que en verdad que se vea bien que se vea presentable que se vea profesional porque podríamos hacer algo no sé de 10 mega pero van a haber puros miliceles entonces se pierde todo todo el trabajo de verdad que es muy importante para mí por lo menos no sé qué opinas para ti para mí lo más difícil es trabajar con patrones que tienen no sé 99 fotos 100 fotos por ejemplo en técnicas hay patrones y técnicas que sí o sí necesitan fotos entonces para mí es tomar cada una de esas fotos recortarles bajarles el tamaño y como hacer uno a uno un proceso más lento y diagramar y ver dónde las metemos y que bueno yo veo toda la parte de diagramación entonces yo a veces bueno modo mamá y me imagino que todos ustedes andamos como pulpo y a veces tengo que estar muy pendiente como de ir armando cosas y después digo ya sabes que no lo voy a poder hacer concentrada en este minuto o lo hago después pero es ver fotos es ver texto es ver que bueno hay una edición técnica pero de repente de nuevo somos todas humanas hay cosas que quizás están al revés que no lo notamos entonces hay vuelta a tomar todo revisar conversar con diseñadora hay que como hacer un trabajo bien de pinza y yo creo que lo más difícil para mí es eso como como tratar de ver toda la información y no perder nada como no saltarme nada oigan y para ir cerrando tírense una invitación a la gente que dice no conozco revista la hebra véndanmela ¿qué tiene revista la hebra? ¿qué tiene? ¿por qué hay que comprarla? ¿por qué hay que verla? ¿quién? 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 ¿players? no, todas todas tírense no, la revista es que es que si no compran la revista se va a perder la vida entera no, la revista mira la revista no solo tiene patrones eso es lo mejor la revista trae notas trae entrevista y la entrevista que viene en este suplemento es de o lo dejamos en sorpresa o decimos no, pues si ya esto sale el próximo y ya estará disponible la revista a la venta ah sí pues salió hoy día en la mañana entonces entonces nosotras conversamos con Stephen West de Westny porque él es como el dios de los chales entonces nosotras dijimos es que no puede faltar él aquí entonces ahí le hicimos una entrevista así que obviamente la entrevista va a estar en español en el suplemento así que no se preocupen también tenemos una nota sobre la construcción de chales donde ahí vamos a no es una clase pero es una nota muy completa que seguramente les va a sacar de muchas dudas hay notas sobre el mujer y además los bellos patrones momento me gustaría agregar de que etéreo son puros chales sí y por eso está Stephen y por eso está no lo habíamos dicho no es que cada una de la edición tiene que tomar un tema este tema era el mujer y la mejor forma que encontramos de sacarle provecho al mujer fue con los chales y como son chales todo va en base a estas dos aristas o sea el mujer y los chales y el etéreo también que engloba todo el concepto asimismo bueno cada edición es distinta cada edición tiene su propio contenido cada edición no solo varía en patrones sino en todo lo que uno va a leer y cada edición tiene notas masterclass o todo el contenido acorde a esa edición específica entonces tampoco es que se vaya a repetir algo dentro de todas las ediciones o suplementos porque además hay que hacer esta distinción entre las ediciones y los suplementos los suplementos son ediciones más pequeñas que traen proyectos no tan grandes bueno esta vez traen chales pero no están tallados ni son tan difíciles digamos o son más rápidos que una prenda común y trae un poquito menos de contenido pero las ediciones oficiales esa traen mucho contenido traen masterclass traen revisión de libros traen notas traen muchas cosas interesantes así que también hay para que hagamos la distinción ahora estamos con un suplemento y además tienen que adquirirlo porque no solamente nos están apoyando nosotras como revista están apoyando a todas las diseñadoras que están trabajando en el suplemento en este momento porque a ellas se les va a dar una remuneración por su trabajo así que vamos por esa economía circular de gente y vamos a apoyar perdón dale no no lo mismo que tú el apoyo hacia bueno aquí no nosotras sino a todas las diseñadoras que se han sumado es darle tremendo apoyo y visibilidad a ellas y a las colaboradoras y a las colaboradoras de Islao que también son maravillosas ambas partes son fundamentales para que la revista exista así que le debemos todo a la gente con la que nosotros estamos haciendo trabajo y colaboraciones Iris eso iba a decir la verdad el trabajo de la revista busca hemos hablado harto como de profesionalizar pero también dar una visibilidad a personas que están entrando al mundo del diseño que les gustaría profesionalizarse mucho tiempo hablamos que en Chile y en Latinoamérica estábamos tan alejados de las cosas que veíamos que ocurrían en Estados Unidos que en Estados Unidos la gente compra patrón y que aquí no que aquí la gente siempre está tratando como de buscar el patrón gratis y el trabajo yo creo que es fundamental de la revista es enseñarnos a todos a entender que este también es un trabajo que lleva mucho tiempo mucha dedicación entonces merece ser remunerado merece también que las personas le den el valor que tienen entonces eso yo creo que es como acercarnos un poco lo que está pasando en otros países y llevarlos a nuestra realidad eso es lo más importante entonces por eso es importante que apoyen el proyecto para que también otras personas se sigan animando y sigamos aprendiendo y yo también creo que es en Ravelry ir poniéndole corazoncito a los proyectos a la revista a todo eso porque finalmente todos tenemos cuenta en Ravelry que es la gran red social de los tejedores y precisamente no solamente para que se haga acá y lo compremos nosotros sino que también lo vean de afuera que eso también es importante que lo vea alguien en España que lo vea alguien en Colombia que lo vea alguien en Argentina en Uruguay en todas partes y para eso Ravelry el corazoncito cuando se vayan subiendo los diseños y todas esas cosas si los están tejiendo ir poniendo los avances etcétera que ir alimentando todo esto más allá de que no se quede solamente en la compra de la revista y de la edición sino que se vaya agrandando esta red que es la red compartiendo avances también compartiendo lo que estoy tejiendo estoy tejiendo esto de la revista compartirlo eso es importante chiquillas quieren decir algo antes de cerrar hay que se animen a verla aunque sea una de las ediciones de verdad que les va a encantar se van a enamorar hay mucho contenido y cada edición pareciera ser más hermosa cada vez así que no de verdad no los vamos a desfraudar sí muchas gracias Marina por invitarnos para que la gente también nos conozca un poquito más gracias por generar esta instancia también donde podemos hablar un poquito más allá del tejido cierto con revistas con notas así que eso muy agradecida Marina muchas gracias muchas gracias yo sé que a través del instancel nosotros podemos llegar a muchísimas personas que te están viendo que están siguiendo y agradecemos también agradecemos que nos nos des esta plataforma en este momento de que nos puedan conocer en muchos otros lugares y los invitamos también a que conozcan el proyecto nuevamente que que nos sigan también en Instagram que vayan viendo que es lo que se está haciendo también en la página web porque estamos mostrando siempre lo que se lo que se viene lo que se está haciendo hay muchas formas de apoyarnos exactamente no solamente yo todos así como comentenlo en sus redes comentenlo en su Instagram etiqueten a la revista suban historias con los avances esto es una red y la idea es ir visibilizando ir mostrando el trabajo muchas gracias chiquillas por aceptarme esta reunión de 10 de la mañana de día viernes que me encanta y maravillosa y cualquier cosa conversación o cualquier cosa que quieran tener conmigo o lo que sea que necesiten de apoyo siempre están abiertas las puertas ya muchas gracias un besito muy grande que tengan lindos fin de semana largos besitos chao chiquillos cuídense cuídete chao chiquillos 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 Gracias por ver el video.